Le estoy pidiendo la aclaración de lo que se está votando recientemente hace rato. Diputado, diputado, ¿sabe qué? A ver, es que, disculpe si me salió. Diputado, ¿sabe qué? Diputado, ¿sabe qué? Yo no le voy a aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo. Y no le voy a aceptar que me grite. Yo soy una mujer diputada y le pido respeto. Soy presidenta de esta comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta. Así que, por favor, si usted tiene la costumbre de invitarle a las mujeres, le pido que aquí no lo haga y menos que golpee la mesa. Es votación secretaria.